La Propuesta Plástico La agrupación canadiense llegó para ser parte del programa del Cervantino. Los asistentes no ocultaron su asombro de ver cómo, sin varillas, guantes o hilos puedes contar una historia y dejar un mensaje. Casi sin usar palabras, transmiten un mensaje sobre la contaminación e invitan a dejar de generar materiales que acabarán por extinguir animales, hábitats y seres humanos. ¡Suscríbete al canal!